Hola a todos amigos, aquí hay un nuevo vídeo y una nueva serie de trolleos empezando por trollear a este, este tío que es la víctima tiene cara de ja, de ja, de ja, no, no, vamos a trollear entre Alex y yo a varias personas que tengo aquí en el sky, no os la puedo enseñar todas porque no quiero así que vamos a empezar con Esteban y después seguiremos por aquí abajo un día en el canal de Alex que os dejaré en la descripción y otro en el mío, vamos a empezar Esteban, mira, que lo que me dijiste antes del RP, ¿cómo era? Dímelo, que no me acuerdo a ver, este es lo que voy a ver ahora, es en una misión, haciéndolo en una misión si, con un navicóster, no, 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 esa no es este debo vale, sé a lo que te refieres, eso no es, es otra vale, miren, una cosa el otro día estaba mirando la tabla de rostra cuando iban a empezar en la tabla de legalización de rostra, que es donde salen todos los códigos que ponen para que te conectes al GTA de repente miré y me sale que la actualización 1.10, la que estábamos esperando pues va a salir justamente el jueves a las 9 y 30 de la noche o sea a las 9 y media, pues no reencargaría claramente va a salir a 9 y media de la noche y ¿sabes qué va a salir en esa actualización? ¿Pero a ver, hoy? a las 9 y media, el jueves, este jueves ¿sabes qué va a salir? ¿sabes qué va a salir? ¿queda el tiempo? ¿estás diciendo, digo? sí, 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 pero mira va a salir en esta nueva televisión van a sacar el jetpack el que están diciendo por YouTube están diciendo que el misterio del jetpack lo van a sacar también van a sacar coches pero mira, unos coches vi un coche que salía que era acuático o sea que lo podías meter en el agua y lo podías meter en la tierra ¿sabes? muy crema y también por último van a crear lo que te dije el otro día bueno, lo que te dije hoy creo que fue van a crear un segundo mapa y Libán me estaba diciendo que era mentira pero eso no es mentira van a crear un segundo mapa y mira es que era malo y es verdad pero la última cosa que es mala que ahora te voy a llamar un amigo mío que es hacker que te va a contar necesito para esto en serio en serio vale, pero espérate espérate te voy a contar es que no te va a gustar lo que te voy a decir y de paso te voy a pasar con un amigo mío que es hacker que es el primero que conocí para que te diga un poco bueno, lo que te diga esto a ver ya te acuerdas de que yo te pasé un coche te lo tuné y todo ¿no? si sabes que ahora en adelante por la culpa de la nueva actualización nos van a ir al coche ¿eh? ¿me van a quitar el coche? mucho más que eso ¿me caen? a ver deja que te lo cuente despacio porque es la opción a ver, primero por pasarte el coche a mí me van a quitar un millón de mis cuentas de mi cuenta de GTA y a ti también ¿a mí? a ti es el problema que como a mí me quitan un millón pero yo lo tengo el millón ese y tú no tienes el millón te van a poner en el en el GTA te van a poner el número de el 30 mil te van por el coche ¿no? cuando lo vendías ¿eh? pues te van a poner te van a restar ese dinero y lo que queda que son 975 mil y pico algo así te va a poner menos 975 mil y cuando consiga dinero tienes que quitar todo ese dinero hasta que te llegue a cero de nuevo la cuenta y vuelve a ponerla esa es una forma la otra pero espera te van a poner un momento dime dime ¿estás ahí? dime dime lo que estaba diciendo te van a poner menos 975 mil pavos ¿eh? me agradó mucho si 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 ya te vi ya te vi ¿cuándo pasará esto este jueves? no sé qué hacer la verdad porque estaba hablando con mi amigo hacker y la única forma me dijo él que está cobrando por depanear las cuentas porque cuando te hagan eso te van a banear la cuenta un mes ¿qué pasa? que a mí también me la van a banear un mes pero él me lo va a hacer gratis el depaneo lo que me dijo que si quería si algún amigo mío le pasaba lo mismo que le dijera al amigo que para para o sea para como se dice cojones para depanearte le vas a tener que pagar un dinero o esperar un mes y seguir menos 975 mil de dinero dinero ¿eh? dinero real no claramente porque no es este tiene menos 975 mil este vuelve ¿y cuánto estamos hablando? pues no sé ahora te voy a poner por la espera que lo ayudo añado a la llamada vale vale voy a ver si mi amigo se pone tío le estoy llamandolo y no no lo coge mira tío mira que ya le dije que el jueves esta la actualización y aparte que para que les baneen los menos 975 mil de dinero de gta te tiene que pagar a ti el dinero o sea yo tú me desbanea gratis porque claramente somos amigos de hace mucho tiempo pero si tú le vas a desbanear a él cuánto me diste que tenía que pagarte la ti era algo así como 15 20 euros me diste no depende de con la fiesta depende primero que tener confianza con él pues digo yo que no voy a decírselo a cualquiera venga no sería 15 o 10 euros en este caso ahora estoy por 15 euros porque necesito dinero para comprarme hombre si quiero promocionar más cash o más juegos pues digo yo necesito dinero así que esteban la cosa es esta este jueves te van a banear un mes o sea que podrás coger el huevo estamos en febrero que lo dejaron a finales de marzo cuando lo tengas te van a poner el nivel 0 menos 975 mil pavos la única forma de que vuelvas a recuperar el nivel que recupere todo todo lo que ha gastado porque ahora vale pero ahí vale y bueno lo que estaba diciendo para el grupo de resto el dinero él te tiene que desbanear a mí ya me lo va a hacer así que lo que te dije coño porque se me está abriendo esa página pues lo que te estaba diciendo para que coño repetirlo de nuevo tío para que él te desbane le tienes que pagar ese dinero la él no sé si quiere que se lo pague directamente en enero se lo paga por enero es lo único al contado si tú veras pero como sea mentira de que no me depende de la cuenta no que no es mentira a ver este este jueves te van a banear hay gente que es tal el grado de baneo que la no le banean la cuenta sino que le banean la play y ya eso serían 200 euros de banea play así que tú puedes elegir una o pagar este jueves y 15 euros para que te banea ales o pagar 200 dentro de un mes para que te banea un informático la play si 200 euros por el que pone a una play a través del software no esperate yo di informática y espera hardware es lo del exterior el software es el interior para que el software y ellos tienen que poner números informáticos de la id de la play y eso sería o con una aplicateada y en tu caso si tú tienes una aplicateada no puedo hacerse o si no ellos entran a mí la play y acceder a un menú que conoce como lo hace de esos pies pero son unos ratos y yo te lo llamo así que como como te has quedado después de que genera que tienes que meter unos códigos si tienes que meter unos códigos para desbanearte y así entras desbaneado sin embargo como tu mail es normal digo yo como la mayoría de los plays pues no podrías despedirle a un amigo informático que te ha de cambiar el software y evitar que te desbanees eso si puedes perder un montón de cosas o un método seguro que es un informático que te lo hace el problema es que el informático es más caro y como que las ideas no se regalan tan fácil porque mucha gente esta vendiendo o comprando o haciendo de todo por ser una idea así que tú verás yo lo juro por eso estos team mods dicen vende id vende id si porque le banean a todos porque incluso a los hackers les banean y ellos tienen que les banear sin embargo el problema de una amiga más es baneado no puedes jugar más hasta que un informático te ayuda o un amigo te lo pases y te lo arregles así que ahí a tu tú verás que vas a hacer y esta manera sobre todo a gente que ha hecho trampa en 2 y en 7 a 5 bueno los trucos que hicieron delante si es que el problema es ese que yo por ejemplo y esteban hemos hecho trucos a mí lo que me van a quitar va a ser un millón más el baneo o sea que no me dejan sin dinero me dejan con un millón y pico porque yo tengo dos millones ahora mismo me dejan con un millón y pico y tú me desbaneas y me pones están baneando eh están bajando la amiga y a esteban pues eso que sería que le pagara x euros a Ale te la desbanea y te sale como si estuviera normal el coche se devuelve y todo eso eso ya es cosa tuya esteban si le quieres pagar dinero pagárselo a un informático dentro de un mes 200 euros a mi me da igual yo ya hable con el ya de eso que dices estas ahi o que? si si la decisión de cada uno si si la decisión de cada uno a mi me da igual si 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 Dice a tu padre que te desmanee y eso, o si no decí después, aparte, lo de la idea es bueno, porque tú puedes reservar ese código a la que alguien te pone a utilizar, es muy difícil, y el código es despertivo, y en caso de que te desmanee tu consulta, así que sería una venta, bueno, si estás maneado, te desmanea, y no estás maneado, o no estás maneado. ¿Qué vas, Esteban? Pero, si, a ver, un momento, si yo, a ver si me banean, que es el caso. Si. Yo voy a dar el dicho, y después, él me desbanearme, ¿no? Si, él te desbanea. Vale, pero primero quiero ver si es verdad que banean. Que si banean. Si banean, porque ya a Alex en una cuenta se le hicieron. Yo por qué a Sotinbox no me banean, porque como Sotinbox mi percute está conmigo, mi dinero, él percute perfectamente, puede tener 10 días que te haga, y en caso de que la banees, como es el informático, él te la repara. O si no, te gusta otro. Así que... Bien, y yo, en caso de una persona de normático y yo... Ale, Ale, ¿sabes lo que podríamos hacer? ¿Qué? Ponerle el desbaneo permanente antes de que pase la actualización, para que no le quiten el dinero directamente. Yo haya muy caro, a ver, hay tres tipos de fechas que es falsa y te pille y ya estáis, te cancela la... A ver, yo, yo, no sé, yo hice, yo hice la que tú me dijiste, que es el permanente, el permanente, que es el que es antes de que pase. Sí, sí, porque, Esteban, podríamos hacer una cosa, te voy a contar lo que pasa. O sea, el desbaneo que vamos a hacer, que si le pagas 15 euros el jueves, es el desbaneo lógico, que es el que cuando tú, por ejemplo, te banean, directamente, tú vas a una persona, un hacker, para que te lo desbanee. Después, el que te dije yo, el permanente, te lo pueden hacer antes de la actualización, para que primero, el dinero que te quiten, no te lo quiten, sino que te lo den, porque los de Rostar te ponen menos 975 mil, pero eso... Sí, te lo juro, ¿cómo? Bueno, de ver, el número negativo, el número de Rostar, yo lo que sé es que te escucho, me estoy en paz. No sé, no sé, Rosti o Canal, pues digo yo, tú que es un juego de Rostar, ¿qué es? Ahí, Rostar, que encima es de Rostar, no está Rosti o un significado, se deja ahí, sacaste la barriga, dice, no, venga, ¿a qué? No, un juego reciente están manejando, por seguridad y calidad. Así que es lógico, igual que Rostar. Bueno, lo único que me dijo Alex es eso, el de baneo permanente, te lo haría, si quieres. Bueno, a ver lo que pueda, pero... Sí, te lo podría... A ver, pues, ¿qué pasó? Si hacemos lo del permanente, le vas a poner un suplemento más, ¿no?, a lo del dinero. ¿Qué? Si hacemos lo del permanente, tú me dijiste que por el lógico hacías 15, pero por el permanente hacías 30, me dijiste, o algo así. No, 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 30, no, yo digo de, a ver, yo dije las ofertas que puede ser entre 25 y después, es que 30 me he dado, me he dado cuenta que es muy caro, y mira, para eso mueve un informático a oro y a transporte. Pero yo conseguí beneficio, he dicho, con 25 de euros, sería el permanente, y más, le regalaría por comprarme algo que quieran, un blocking hat, solo de un saludo y solo, ¿no? Que sería, te pones... Y después, si te compras el de 10 euros o el de 15, pues, bueno, no te tienes que ir a fijar, pero te enviando desde el permanente, te envané ya hasta, te han sido tu tiempo. Sí, así que tú decides, pero una cosa, lo de los 30 euros sería, o hoy, o mañana, hoy no creo que pueda, así que sería mañana, y lo del, del baneo lógico sería el jueves. Ahí tú decides, porque aparte del dinero que te quitan, te lo pueden devolver, y te pueden dar... Y si no, y si no, y si no, si no, si no decremitar, tú mismo, otro, eso del tema de la gine, que si te banean, pues, tienes que necesitar o un informático que te baneen, o una aplicación para desbanearte. O no, o hablar directamente, o hablar directamente con Mercuryser y... Y de goce, pero no quiero... Mercuryser es muy... Si, con exotic, no creo que puedas hablar con ellos, yo tengo exotic pero no hablo poco. Si, yo tengo exotic y me estoy sentiendo el mismo, como digo yo, nada, como que es muy claro. Así que... Cuando te digo hola me dice 70 euros, tú, más el docking app, más te pareo de ideas, o los comunes. Dice yo qué tal estás y me hice lo mismo, ¿correcto esto? Así que, ¿El Teban qué dice? A ver, como hoy no puedo entregar el dinero, y mañana, no sé si mis padres me lo dejarán, ¿sabes? Por lo más lógico que haré es entregárselo el jueves. Pero si se lo entregaré el jueves, a ver, date cuenta de una cosa, si haces el lógico, serían 15 euros, que sería el jueves. Podrías hacer el permanente, pero entregárselo el jueves por la mañana, o sea, enviárselo. O entregárselo muy pronto, porque él tiene que hacer el desbaneo antes de que hagan la actualización. La actualización es a las 9 y media, tendría que hacer... Una pregunta, es verdad. A ti, Teban, tu actualización de la Play 3, aunque hace poco sacaron la 4.53. Sí, la actualización. Están empezando, sí, lo difícil. Más seguridad, más salas, más manejo, más fácil, más evitar sucio y tal, lo difícil. Así que, tú dirás, que lo pagas el jueves por la mañana, los 30 euros, y se los das para el permanente, para que no... Se lo explica en muchas cosas. Yo te aviso, con la restricción y muchas cosas, las nuevas defensiones, porque yo me doy cuenta que, cuando sacan una orientación del sistema, leen los acuerdos, y casi siempre... Todo el mundo le da ok sin términos. ¿Y por qué? Porque abajo del todo, los muy listos de Sony, te ponen restricciones y después ventajas. Y después, al principio todo, que nadie lo ve, porque se aburre, es que pone lo típico de todo, lo cual es los usuarios, lo típico, lo raro. Sí, pues lo que te estaba diciendo, podrías pagárselo el web por la mañana a los 30 euros para el permanente, que te haga un unlock, que te banea la cuenta y que te devuelva el dinero rockstar, o hacerlo el lógico y que te quedes un poco tocado, ya estabas tocado en GTA que no tenías dinero y yo tenía un millón y un montón de cosas, ¿te acuerdas, no? Sí, pero entonces, espera, espera, si me banean después, si espero, por ejemplo, el mes siguiente, de todas maneras me pondrá lo de menos 975.000. Sí. Porque está baneado permanente en esta vez, digo yo, que cuando banean... Pero mira, espera, espera Ale, lo de Esteban, lo de que te banean al mes, es un poco de coña, te pueden banear al mes, si pones estos ratos reclamaciones en la página de rockstar, o que te banean de potra, pero lo veo difícil porque yo tuve que hablar con Ale para que me lo pusiera, así que o eso... Y no es para tirar contra la idea. Lo más seguro es lo de Ale, tío, yo te lo digo porque no quiero que, yo qué sé, que todos los fines de semana te diga, Esteban va a venir para mi casa, y en tu casa no se puede jugar a la play porque estás baneado, no sé qué, ¿sabes? Por eso te lo digo, para que puedas jugar y tal. Yo lo digo por eso. Sí, pues yo mañana en clases te digo, José. Vale, pues entonces, pero dímelo ya porque Ale tiene que ir preparando las... Sí, mañana en clases te digo si sí o no. Vale. Es que yo tengo que buscar las ideas. Es que se lo tienes que buscar. Y las ideas es difícil porque la mayoría de las páginas web son en extranjera y encima tienes que registrarte o hacer donaciones para buscar ideas, así que es un problema. Y después cuando ponen un comentario o algo de la idea, por ejemplo, dicen, información de la página nueva idea, aquí tenéis el código, todo es muy rápido, se mete ahí, copia de internet y la quita, ya que la tienen antes. Si no quieres perder tu consumidor, pues avísame, porque las renuevan una vez al mes. Yo te aviso. Yo se lo digo, Esteban, ¿qué se llama? Es como un sorteo, es en lo más grande que se presenta, más difícil es encontrar tu idea, así que es cuestión de rapidez. Esteban, ¿podrías decir algo hoy ya, directamente hoy? Porque él se tiene que poner a buscar la idea, si no la encuentras, si no encuentras los códigos que te tienes que poner, pues jodió lo veo lo del paneo, así que dime si hoy o no. O sea, dímelo porque se lo tienes que decir, ¿eh? Tienes que ser hoy, hoy sí o sí. Y ya el dinero, él lo busca y el dinero ya se lo pagas el día ese. Me tienes que decir sí o sí, si lo quieres que lo busque ella directamente hoy y que te diga el próximo día eso. Yo tengo 20 euros, yo se los doy. 20 euros, Ale, ¿te parece bien? Bueno. Como es amigo mío, Ale, hazle un descuento, anda, no se acapullo, hazle un descuento. Es amigo mío, coño, hazle un descuento. No sé si te parecería mucho, pero digo yo, que si puedes hacer, no sé si tú tienes algo, un contenido de qué edición esto se le puede pasar. Así, él tenía, tú no me dijiste que tenías el, el de blanco, todo este, el bacon era. Sí, era el bacon. Es un camuflaje, ¿no? Para que sea un camuflaje, para que cuente como, yo qué sé. Si quieres. Bueno, sí, a veces sí, bueno, buena idea. Yo es que ya blanco 2 no lo utilizo, así que a mí me da igual que me lo pase, pasoselo ahí, ya que está. Y de paso eso cuenta como lo que falta para el dinero, así ya está. Bueno. Y eso, entonces le digo, le digo que sí. Ale, entonces sí. Sí, sí, vale. Vale, pues, dentro de, o sea, mañana hablamos y te digo lo que, yo me voy a quedar con Ale hablando esta tarde, así que, yo después te digo, te comento que pasa. Obviamente él va a buscar para mi natividad ahora mismo, a ver. Vale. Vale, Esteban. Vale, ¿sí? Venga, yo te, mañana te digo, vale. Venga. Venga, adiós, chau. Adiós. Adiós. Puto, adiós. Chache, tío. Adiós. Yo creía que no se lo iba a creer tú. Estuve, estuve nervioso, ¿sabes? Que creía, chache, te no se lo iba a creer. Pues yo, tío, como re, tío como baleas a un hacker, haciéndole lo mismo que tú, de progreso. Le dije que yo le hacía a esta guitarra, pero ese era un timagoto, un hacker. Y después de eso le baleé. Vale, pues. Bueno, espero que os haya gustado el video. Que le dejas a mi canal. Sí, suscribíos al canal de Alex, pero primero el mío, porque él tiene 100 revoluciones y yo me curro más los videos, 100 suscriptores. Yo me curro más los videos y tengo menos suscriptores. Y yo no lo entiendo, la verdad. Pero bueno, espero que os haya gustado el video. Seguiremos haciendo un episodio aquí y un episodio en el canal de Alex, que dejaré siempre en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!